¿Qué tal amigos de PeroSmart? Estamos con Nino Boyo que nos va a contar un poco más sobre lo que se viene de Entel. ¿Qué tal Nino? ¿Cómo estás? Muchas gracias por asistir a la inauguración de la tienda de Entel Acanlarco en Miraflores y a disposición de ustedes para cualquier pregunta. Bueno, como sabemos, Entel tiene ahorita la velocidad más rápida en lo que es 4G. Eso ya está comprobado. Pero digamos de que su problema es la cobertura. ¿Cómo van a ser para llegar a más ciudades y más centros poblados en este 2016? Sin duda uno de los pilares en el cual hemos puesto el foco antes del lanzamiento de nuestra marca ha sido el despliegue de infraestructura. El despliegue de infraestructura de Entel ha sido un proyecto súper ambicioso, que es dinámico y por ende tenemos planes de llegar a todos los lugares a los cuales todavía no llega la señal de Entel. Este es un proyecto muy dinámico. Sí puedo decirles que a la fecha del año pasado hemos instalado más de mil estaciones base y tenemos un proyecto para el 2016-2017 y acercarnos cada vez más a todos los peruanos. Una pregunta. ¿Puedes hablarnos un poco sobre la Banda 700 y si Entel está participando, si está muy interesado en esta? Siempre Entel está interesado en cualquier licitación de espectro a la que invite el Estado peruano. Sobre la licitación en particular de la Banda 700 no podría darles mucha información porque es un proceso que todavía está en marcha. Bueno, pero ¿ustedes piensan ir por ella y piensan dar todo su puerto en ella? El sistema que ha optado el Estado para esta licitación es de que la participación de los postores es confidencial. Ah, o sea, va a ser como el anterior, con sobrecerrado. Exactamente. Listo. Muchas gracias, Dino, y mucha suerte. A ustedes por venir. Muchas gracias. Gracias.